Buenos días, estoy un poco alejada de mi canal porque el problema, o de ustedes vamos a decir, porque ya yo estoy en días de inspección, me vienen a inspeccionar Children and Family para la renovación de mi licencia. Recuerden que yo había hecho todos los cursos, los papeles, no sé qué, ya yo los entregué y ahora es que viene la inspección. ¿Qué les cuento? Entonces, aparte de todo, empecé a trabajar. A mí no me gusta dar explicaciones, pero se las voy a dar. Empecé a trabajar y, lógicamente, el trabajo con niños, dándoles tutoría, con las tareas, cuidado, bla, bla, bla. Pues eso me lleva toda la tarde y hasta parte de la noche, señores. Aquí hay niños que se van tardísimos, es más, aquí hay niños que se quedan a dormir cuando los padres van para cruceros, trabajan en las noches, bla, bla, bla. Entonces, mira, ¡Sony! Esto es para Sonia Flores, sí, señor. Esta es la parte preferida de ella. Le hice unos retoques, sí, señor. Pasé para acá a la Mandevila porque tiene que estar a la vista, bella, a la vista de uno, así. Miren esto. Hice algunos retoques. Después, poco a poco, yo les voy mostrando. Una por una les hago como un recorrido. Allá detrás puse a la Júpiter y pueden ver, miren cómo está esto. Pueden ver cómo está el piso porque estoy barriéndolo todo bien. Estamos bajo arreglos porque la visita también, aparte de que me gusta tenerlo limpio, pero la visita viene a inspeccionar también el barro, señores. Sí, a mí me lo inspeccionan todos. Miren esto. Aquí hay escoba, recogedor, de todo. Pero miren esto, qué linda. Miren qué chula ha salido. Este es uno de los arreglos que yo había hecho, de macetas rotas que había pintado de azul. Miren estas lantanas, que se las mostré el otro día, pero están tan lindas que hay que mostrarla de nuevo. Miren para allá, qué linda esa vista. Está ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y entonces aquí pueden ver estos sombreros. ¿Por qué les señalo los sombreros? Señores, Chelita y su jardín. Recuerden que había puesto un reto de los sombreros, pero la única que yo he visto que lo ha hecho ha sido Chelita y su jardín. Cada cual, el que quiera que lo haga, es igual que yo. Cuando a mí me invitan a los retos, si quiero lo hago, si no, no. Pero, el problema es, el problema no. El honor que me ha hecho Chelita de hacerlo, y que le quede hasta más lindo que a mí. Señores, a veces los alumnos superan a los maestros. No porque yo sea maestra de ella, porque ella es una experta en lo que hace. Pero, como yo puse el reto de los sombreros, supuestamente tenía que quedarme a mí mejor que a todo el mundo, ¿verdad? Porque yo fui la del idea. Ah, pues no. A ella le ha quedado más bello. Felicidades, Chelita. Lindo, lindo. Porque además, ese sombrero tiene un lazo. Ay, yo no hubiera cogido ese sombrero para reto. Yo no me lo hubiera puesto yo para ir a la playa, para salir a mis compras, para todo. Qué bello ese sombrero, hija. Y le ha puesto un porrón, un jarrón, que nosotros le decimos. Lindo, lindo. Señores, le quedó bonito. Si pueden, vayan por allá y denle el sopor, que ella lo merece. Es muy buena haciendo lo que hace. Felicidades de nuevo, Chelita. Bueno, entonces vamos ahora a esta otra parte. Miren, yo tengo muchas carpas aquí. Es decir, muchas no. Tengo esta y tengo esta de aquí. Que ya Tito me la está poniendo porque yo tenía... Miren, tuve que quitar todas las plantas para que Tito... Hola, Tije. Hola. Ya Tije me está poniendo la carpa. Le está preguntando cómo está. ¿Tú crees que ellos te van a contestar, Tije? Bueno, anyway. Entonces, tuve que quitar todas las plantas de ahí porque ya Tito hoy me rompió dos. Que me ayudó a pasarlas de un lado para otro y ya me rompió dos gajos ya. Arreglé esto aquí. Ahora voy a la idea que le iba a decir. Arreglé esto aquí un poco porque estaba descolorido y puse este y sobre aquí. Puse este allí porque donde estaba este es allí. Donde está Tito allí en el hanger que está ahí. Ven, que tuve que quitar todo. Hasta los adornos los quité porque me los rompe todo. Bueno. Esta que es la que estaba allí. Allí voy a poner otra belleza. Por Dante, sí, señor. Ayer lo hice en la noche. Después se los muestro. Miren qué bonito quedó. Puse el tronco para debajo. Puse la hisora ahí para que diera un poco de colorido y ambiente ahí festivo. Y lo demás quedó igual. Está muy bien. Ay, a mí me gustó. Vamos a ver. Eso es de palo para rumba y es a lo que me dé. Pero bueno, por ahora quedó así. Miren estas lantanitas que lindas chiquiticas. Miren qué chula. Ya están pariendo ya. Qué lindas. Están chiquiticas, ¿verdad? Ay, qué lindas. Entonces, lo que le estaba diciendo la idea de donde vengo, de decir lo de las carpas, es que aquí detrás, un momento, aquí detrás, esto estaba lleno de palmas. No sé, pueden ir a otros videos míos primero, a los primeros videos míos. Esto estaba lleno de palmas. Y esta planta que está ahí, que es del vecino, venía hasta aquí más o menos. Señores, da una sombra que les cuento. Y yo tenía dos sombrillas, esta para esta mesa y otra que era con una mesita, con una sillita y silloncitos y eso. Al yo quitar las palmas, ¿ok? Y nosotros, entre los de, que también tengo el video donde estamos cortando la planta, el árbol este, los vecinos de al lado y nosotros, porque se metían muchos animales ahí y porque, por miles de cosas, por el reguero de hojas, aquello era terrible y por los ciclones también que se, que teníamos temor que se cayera. Pues entonces, lo que hicimos fue que lo cortamos. Al cortarlo, el sol aquí era imponente. Les estoy diciendo imponente, señores. Imponente. Y entonces es que yo decidí poner, bueno, esta sombrilla se quedó esta carpa que está aquí, que es un, ¿cómo se dice esto? Una pérgola, que la compré en Amazon y esta carpita que está aquí, que era para poner, es para poner las plantas que no pueden coger sol y para tener un poco de privacidad y poder usar este portalito que está a la entrada de lo que es la casa de Tai, que es esa. ¿Ven? Entonces, esta parte de atrás y sigo yo con él entonces y con B, todo eso es el taller de mi esposo que es también con carpas porque del lado allá tenemos lo que es el otra parte del patio de nosotros que nunca los he llevado, que es donde está la mata de mango. ¿Ven? y entonces y entonces él le puso también carpas a su taller? Todo eso por ahí para allá es el taller de él. Y bueno, así estamos. Entonces aquí el Tito poniendo la carpita y mira, eso hay que pintarlo de blanco el tubo ese está un poco oxidado. Yo lo voy a lavar ahora a ver si lo tapo porque tengo que poner eso en el medio. Una raya tiene en el medio. Sí. Eso va a ir en el medio. Miren, nosotros tenemos hasta luz aquí. Tenemos hasta unas lámparas ahí. Bueno, entonces cuídense que de los buenos quedamos pocos y hasta próxima hasta próximo video próxima decoración próximo cambio bla 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 bye bye bye